El joven escritor estadounidense Ryan Gattis mencionó que su libro Todos Involucrados comenzó con pláticas que sostuvo con personas integrantes de bandas latinas que no conocía, las cuales le confiaron distintas historias después de mucho tiempo. En el marco del encuentro Hey Festival Querétaro 2016, el narrador Gattis expresó que no dejará de hablar de la violencia y señaló que la mejor manera de que se conozca el tema es hablar como lo hace en su libro. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviados, Notimex.